Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Bueno chicos como están, espero que estén bastante bien, yo les voy a traer tu novia Bueno chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada mas y nada menos que un video de minecraft pocket division chicos Y el día de hoy les voy a enseñar como tener a slenderman chicos, como agregar, como agregar en nuestro juego a slenderman Y poder trolear, poder asustar a nuestros primos, podernos asustarnos nosotros Y la verdad es que esta super genial chicos, antes de todo no olvides dejar tu like Si estas viendo este video solamente baja tantito el video y deja tu like, no te cuesta nada, es totalmente gratis Así que si estas viendo esto, deja tu like, si no estan suscritos al canal, los invito a que se suscriban solamente Dale donde dice suscribirte y ya que estas suscrito no olvides activar la campanita que es muy importante, solamente la tocas Y listo, ya estas preparado para las proximas actualizaciones y novedades Porque mucha gente me dice, Android es de que salio la actualizacion, Android es de que salio esta cosa nueva, esta novedad, esta actualizacion Y pues no me di cuenta, porque no te das cuenta, porque no tienes la campanita activada Así que activarlo es muy importante, solamente la tocas y pues listo, es todo muy sencillo, es muy facil Y pues en esta ocasión les voy a enseñar a tener Slenderman en Minecraft Edition Para esto solamente vas a ocupar irte a la descripcion de este video, dale donde dice descargar Y te voy a enviar al foro del creador, ya saben que todos los creditos en la descripcion Y bueno chicos, ya que se vayan al foro del creador, lo que tienen que hacer solamente es descargar los archivos Ya que los descarguen, se van a su administrador de archivos, los seleccionan y los tocan uno por uno Se les van a instalar automaticamente y ya solamente se meten a su Minecraft Edition Seleccionan el mundo, le das a botoncito donde dice editar Y ya que lo edites solamente le das, pues una vez hecho de todo esto Lo que tienen que hacer solamente es muy sencillo Se van aquí a las herramientas o basicamente a la seccion de armas Y aquí vamos a encontrar a este huevo chicos Y también solamente se van ahí y pues vamos a tener este huevo chicos El cual solamente ponemos y van a salir Slenderman chicos Como pueden ver, este es un Slenderman Y pues como les digo chicos, estos Slenderman están super geniales Tienen un montón de daño, o sea, es exactamente igual O sea, se asemeja mucho al juego Vas a decir Android, como que se asemeja mucho Y como voy a ver si se asemeja Lo que tienes que hacer solamente es ponerte en supervivencia Obviamente les quiero comentar chicos de que esto da mucho miedo Les quiero también decir de que pueden trolear con esto Pueden hacer bromas Y pues nada chicos, vamos a darle aquí, le ponemos en supervivencia compañero Y miren chicos, aquí nos encontramos un Slenderman Me voy a ir corriendo chicos de aquí Vámonos de aquí, vámonos de aquí Se prendió esta mierda Y pues como les digo chicos, les van a ir Oh, 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 oh Ahí viene, 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 viene Ok, ok, como les digo chicos Anda por aquí el Slenderman Como les digo, es un mod bastante genial chicos Que pueden agregar a su serie Ahí anda, ahí anda, ahí anda Uh, no me alcanzo a pegar el desgraciado Oh, oh, oh Me mataron Y como les digo chicos, la verdad es que es un mod bastante genial Ya saben que se los dejaré en la descripción chicos Para que se lo descarguen Y pues nada chicos, que más decirles Solamente les quiero comentarte que los links en la descripción No olvides dejar tu like, no olvides suscribirte No olvides activar la campanita de notificaciones Les quiero comentarte que muchas gracias por el apoyo Ya saben que hoy estamos haciendo directo por el canal Así que estén muy atentos a Twitter Estén muy atentos a YouTube Vamos a estar jugando con ustedes Vamos a hacer un montón de dinámicas Para poder convivir un poquito más con ustedes chicos Y tener una armonía y una comunidad mucho más pro Así que bueno chicos, como les digo Eh, hoy hay directo en el canal Para que estén muy activos Y pues nada chicos, yo me despido Cuídense mucho Y adiós ¡Woo! Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video ¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition